Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Profe, de la capital de los simios. Y el día de hoy, tenemos una muy buena serie de qué hablar. Pero no solamente eso, sino que vamos a hablar del capítulo de larga duración. De ya, ¿cuánto es la cuarta temporada, tercera parte, final? La verdad muchachos, la verdad es que esta obra que nos acaban de entregar el estudio mapa es muy pero muy interesante. Nos deja a todos con la boca abierta, esperando más, queremos saber más, queremos que llegue luego la parte final, final. Pero esta vez sí que sí, final, final pues. Así es que dentro del día de hoy, vamos a estar comentando qué fue lo que ocurrió durante este episodio. Obviamente esto va a tener spoiler, así que esta primera parte está antes de la intro. Ningún problema, si tú no viste la serie, puedes ir a verla y después volver a ver este video. Y después, cuando ya lo hayas visto, o si ya lo viste, puedes quedarte para que revisemos qué fue lo que nos dejó este nuevo capítulo, larga duración de Ataques de los Titanes. Por mi parte, debo decir que me dejó con gusto a poco. La verdad que me dejó con gusto a poco un capítulo de una hora. ¿Qué tienes que saber antes de verlo? Esto, obviamente, tienes que haber visto la serie anterior, todos los capítulos. Y claro, esto te engancha y te deja muy bien puesto para lo que viene. ¿Cuándo se estrena la temporada final? Bueno, si es que es la temporada final, porque eso no lo sabemos, la verdad. Según ellos dijeron que sí, pero la vez pasada también dijeron que sí, que era la temporada final. Y que no iban a haber más divisiones y la dividieron en dos. Y claro, cuando llega el final de esa segunda temporada, estamos todos pendientes de Oye, aquí falta mucho que desarrollar todavía. Esto no va a terminar, o sea, no tiene por dónde terminar. Y claro, saltan diciendo que va a haber una nueva parte final, en la cual viene un capítulo de larga duración, que es el que se acaba de estrenar el día 3 de marzo. Así que esto está fresquito, fresquito, muchachos. Y otra cosa importante que tienes que saber, que la temporada final se va a estrenar en el periodo de otoño para el hemisferio norte, o sea, para Japón, probablemente en el mes de octubre se vaya a estrenar. Esperemos, esperemos que sea solamente una parte, que no vuelvan a dividir esta temporada final final, ahora sí que sí, en dos partes. Porque la verdad, si seguimos eso, nos vamos a hacer demasiado viejos y no vamos a tener al final ninguna respuesta de lo que pasó. Les hago una aclaración antes de continuar. Ustedes pueden dejar en los comentarios qué es lo que creen que va a seguir y cómo va a ocurrir, pero por favor, esto está hecho por alguien que no ha leído el manga. No tengo la famosa idea, ni tampoco quiero spoilearme de qué es lo que va a pasar. Obviamente la gente que está acá tampoco quiere ese tipo de spoiler. Así que, respetuosamente amigos, amigas, que nos van a comentar, les pedimos, si usted leyó el manga, por favor no hable, ni diga sí, ni diga no, con lo que nosotros vamos a estar comentando dentro de acá. Por mi parte, termino esta intro, así es que vamos con el inicio de este video. Así que, si tú no lo viste, el momento para salir. La capital de los simios. Oh, muy bien. Capítulo 1. El retumbar. La historia parte con Eren haciendo un recuerdo con mi casa. Y claro, te muestran este retumbar y te muestran cómo Eren estaba recordando, obviamente. Y cuando está en el pueblo, aquí lo podemos ver, cuando estaba llorando. Y claro, porque él sabe que no va a poder salvar a este niño. Y se viene una escena bastante gore, la verdad. O sea, hay bastantes puntos que podemos realizar y analizar dentro de esto. ¿Es bastante potente? Sí. Es bastante potente, es bastante sangriento. Después, que el retumbar se demuestra que está dejando la escoba por todas partes, nosotros vemos que el equipo se reúne. Hasta que llegamos a la isla. Y en la isla va a estar el avión, obviamente, preparado. Los técnicos van a estar trabajando toda la noche. Mientras tanto, el retumbar va a seguir avanzando. Aparece el amado u odiado Floch. ¡Ay, qué gente que ama u odiado a ese Floch! Y claro, ahora sí que sí, confirmamos que está un rip, que ya no va a más. Floch, en paz descanse, fuiste con San Pedro. Y esta es una de las partes más emocionantes. Cuando llegan los titanes y Hange se da cuenta que llegó su momento. Y es una de las escenas más épicas y maravillosas que vamos a tener dentro de esta película. La animación de mapa acá se pasó, maravillosa. Cómo ella se pasea entre medio de todos los titanes para darle tiempo para que la gente pueda salir del avión. Que es lo más espectacular. Y en la parte donde ella cae como una estrella fugaz. O todos nuestros cocoros se inundaron y quedaron tristes, la verdad. Todos quedamos así como... Y esta parte también es espectacular cuando Hange se encuentra con todos los compañeros caídos. Y que en el fondo comprueba lo que ella decía, que sí, que se está viendo. Así es que este primer arco que se va a dar con el famoso retumbar. Y esta escena bastante gordo, como les comentaba al inicio. Lo que van a provocar es que uno sienta empatía con las personas que están ahí. Provocan que uno tenga empatía con las personas que están ahí. Y efectivamente, chuta tú decir, lo que está haciendo Eren está acabando con todos. O sea, absolutamente con todos. Con los buenos, con los malos. Está aniquilando, está haciendo una... ¿Cómo decirlo? Un genocidio brutal en todo el mundo. Entonces, eso es súper potente. Si bien ya estaba claro las motivaciones y todo. No era el mundo que Eren quería visitar. Pero no sé si es justificación para matar a todo el mundo. O sea, para salvar a los aldeanos que quedaban. Y es por eso que tenemos nosotros este primer arco. Que se va a desarrollar bastante, bastante bien. Insisto, las mejores escenas son las escenas finales donde vemos pelear a Hanji. Donde en verdad vemos... Me dio pena. La verdad que me dio pena. Me dio bastante pena ver esta escena. Porque yo de verdad estaba esperando que ella pudiera llegar a la confrontación final. Que ella pudiera montarse en el titán carguero, como ella también lo dice. Y lamentablemente son cosas que no se van a dar. Pero sí se comprueba una cosa. Que todos sus compañeros la estaban mirando. Y que en este, por lo menos en este universo de Chinguiki no Kyojin, sí existe un cielo. Entonces ahí estaba ella con la misión cumplida. Fue un lindo final para ella, sí. Fue un lindo final en el cual, como digo, se me cayeron unas lacrimitas. Y la verdad me gustó, me gustó bastante ese primer arco. Ahora, si nosotros analizamos el segundo arco. En el capítulo 2, que eso se hace llamar Los Infractores. Este capítulo ya vemos que están los muchachos en el aire, en el avión. Que lograron zafar. Y que quieren ver cómo van a vencer a Eren. Si esa es la idea. O sea, primero quieren hablar con Eren. Pero Eren los llama como a su terreno. Ahí Armin les dice, oye, ya para, es suficiente. Para la mano, loco. Y Eren se lo pasé y le dice, no, loco. No es necesario que hablemos. Yo los dejé libres. Ustedes si quieren pelear, vengan a pelear conmigo. Aquí los espero. Terrible chorro. Y quedan pa' la cagapo. Por otra parte, encontré Idiota. La parte en que dejan al Gabi con la flaca. Sin poder entrar en combate. Se van en un barco para afuera. Balco también. Y los Sinobitos. A lo mejor tendremos sorpresas después. Pues, porque podemos ver por primera vez el verdadero rostro de Eren y su transformación en titán. Sí, esta transformación en titán que tenemos de Eren también es bastante poderosa. Cuando vuelve a aparecer también el titán bestia. También queda así como, oh, van con los dirigibles. Y se pide a todos los dirigibles. Nos hace mierda. Nos hace mierda. La última esperanza de la humanidad. El general de Manley se manda un discurso bastante bonito, unificador, diciendo que nunca más tenemos que atacarnos entre nosotros los humanos, que tenemos que ser amigos y que todo el odio se había transformado en esto y que lo había convertido en parte de la desesperación humana. Todo esto se produjo por ellos y es ahí donde te hace tratar de empatizar con el resto de la gente y que tú trates de no tenerle tanta buena a Eren y lo que está intentando hacer. A pesar de que ya ha dejado la cagada más uno. Veamos el tema estrategia. Los muchachos van a atacar a Eren. Quieren pararlo como sea. Tienen que dirigirse a un lugar donde hay una fortaleza, donde están los dirigibles. Paralelamente, gente que había sobrevivido de Manley y gente de la isla, los famosos demonios, se van. Y aquí nos encontramos con los padres de Berkhor. Nos encontramos con los padres de los demás titanes, los que fueron enviados a la isla a Paradise. Entonces, como conveniencia del guión, sí, sí, un poco conveniente, pero de todas formas, ellos están ahí como para testiguar el final. Salen todos los dirigibles a hacer un último ataque para defender a la humanidad. Y vemos acá que el ataque falla estepitosamente. O sea, los barriles de Paul Varano le hicieron ni cosquilla. Pero ni cosquilla le hicieron a Eren. Entonces, llegan los muchachos que venían en el avión. Y también, esto fue momento épico, cómo se empiezan a deslizar entre medio de las vértebras de Eren. ¡Uy, qué fue bueno eso! Eso fue una de las mejores cosas que se pudo ver ahí. Y claro, salta los dos titanes que quedan, el titán carguero con el otro titán. Y yo quedé así como, ¡oh, está terrible, bueno! Se para Armin y dice así como, ¡ya! Eren, quiero hablar contigo por última vez. Y se acaba. Y se acabó. Y te dejaron así como, ¡ya! O sea, mapa. Desgraciados, por así decirlo. Nos trajeron un capítulo de larga duración maravilloso. Maravilloso. Pero, quedamos todos con ganas. Y tenemos que esperar, ¿cuánto? ¿Ocho meses más? ¿Para poder verlo? ¡Wow! Cuando Falco dice que tenía un sueño con el tema de Seke, porque él se transformó gracias a su mandíbula, o sea, a su médula, perdón. Me quiere dar a entender de que ellos van a llegar volando, por así decirlo. Y se van a unir a la lucha. Que no es que se van a perder la lucha. Y que van a tener parte importante dentro de esta lucha. O sea, si te estuvieron introduciendo a estos personajes durante tanto tiempo, no creo que la caguen y los dejen ahí botados. No. Yo creo que ya estos son teorías, ya que estamos locubrando. Sí, van a ser fundamentales para aparecer. Yo creo que todos los que asesinaron o hicieron algún mal, van a terminar expiando picados. Así que yo creo que va a morir Armin. Yo creo que muere Eren, obviamente. Va a morir el titán carguero. Y se van a morir todos los que, entre comillas, hicieron mal. El punto es, ¿qué va a pasar si van a lograr derrotar a Eren totalmente? ¿O van a esperar a que el mundo sea consumido? No sé, no sé. Ahí vamos a ver cuántos capítulos también tiene. Porque esta pelea final puede que dure bastante. O puede que se manden un par de capítulos. O una película como para poder hacer un cierre. La verdad, ahí ya no tengo idea. Cosas que me gustaron. Primero, el... O sea, no es que me haya gustado. Pero sí fue bastante épica la muerte de Hanji. En verdad fue como... ¡Oh! ¡Qué potente! Levi es un monstruo. Levi es... Un... Máquina. Máquina. Apenas puede mover los dedos porque está todo mal. Y se pega unos viajes entre medio de las vértebras para atacar al titán bestia. Que son de culto. O sea, este loco debería sobrevivir por sobre todas las cosas. Porque se ha demostrado que es inmortal. Inmortal. ¿Qué otra cosa me gustó? Que los mismos marleyenses se hayan dado cuenta que por el odio que le tenían a la isla están provocando todo esto. ¿Qué otra cosa me gustó? Que por fin Floch se muriera. El loco fue fiel a su línea. Pero, puta, Floch... Tendría que haber muerto hace rato. O sea, venía a pena. Casi se manda el cagazo de pitearse el avión. O sea, trató de hacer todo lo que pudo. Cosas que no me gustaron. No me gustó... El tema de... De que se haya como sensibilizado tanto con el tema de las muertes en las ciudades. Porque te hacen dejar a Eren como el malo cuando... No sé. Cuando sabíamos que el ratón bar iba a provocar todo esto. Encuentro que el tema cuando iban en el avión también se hizo como un poco largo. Para cuando estaban preparando la batalla contra Eren. Y eso nomás. Encontré que todo el resto estuvo bastante parejito. No entendí bien por qué se iban con Falco. Claro, no los querían involucrar en la batalla. Pero estáis perdiendo el poder de dos titanes. Chuta, es como complejo. Entonces, ya. Ahí habría que haberlos juntado a todos. Yo creo que al final los van a hacer. Al final los van a juntar a todos. Pero bueno, eso es lo que yo pigo. Esto es lo que yo pienso. No digo que sea el dueño de la verdad. Le insisto. Yo no he leído el manga. Es lo que la serie me ha dejado y yo he podido ver. Déjame por favor en los comentarios cuáles creen que son tus teorías. Si creen que son muy descabelladas las que tengo yo. Ahora, si me equivoqué en el nombre de alguno, les pido disculpas. Porque también estoy recién terminando de verla. Estoy tratando de procesar todo esto que ha ocurrido. Esa forma de Eren, wow. También era lo que estábamos esperando a ver con ansia de más cerca. Y fue bastante brutal ver a Eren de esa forma. Así que eso fue muchachos. Eso es todo. Los dejo por el día de hoy. Muchas gracias por seguirme. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Porque vamos a estar sacando más contenido. Ya sea de anime como las películas de los Oscar. U otras cosas que vamos a estar analizando por el momento. Así que yo soy el profe. Este es el Rincón del Profe de la capital de los simios. Y nos despedimos. Hasta luego. Chau.